¡Hola, piñitas! Bueno, 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 hola. Hola, piñitas, ¿cómo estáis? Ya os estáis acostumbrando a vernos los viernes con la cara con el geto. No con la cara, con el geto. Bueno, sí. Pero es que hoy estamos muy emocionadas porque teníamos muchas ganas de hacer este vídeo. Ha costado un poco que llegara el paquete, pero ya lo tenemos aquí. Y antes de que la ya os empiece a spamear con su ritual de redes sociales, os voy a decir que hoy os traemos un unboxing de la marca Cocunut para un maquillaje ultra natural, un make-up no make-up perfecto y además le sumas que los productos tienen tratamiento. O sea, ya es el sumo. No, no, es muy fuerte. Vamos a hacer un primer las impresiones aquí con vosotros. Vamos a ir probando todos los productos. Sí, porque no hemos probado nada. Nada, cero, eh. Jurao. No hemos probado nada. No es que lo vais a ver porque está todo intacto. Iremos haciendo paso por paso, como dice en la web, cómo se tiene que aplicar, todo, todo, todo. Y a ver qué tal, cómo lo vemos, cómo nos sentimos. Bueno, y también vosotros veréis los resultados, así que lo probaremos aquí, así. Pim pam. Pim pam. De tú a tú. De tú a tú. Pero antes de empezar, os dejamos por aquí nuestras redes sociales, concretamente nuestros Instagrams para que nos sigáis. Id a vernos porque brevemente van a venir fiestas. Eh, brevemente voy a pediros opinión y votación para qué postres o qué recetas queréis de Navidad que haga en el canal. Os necesito. I need you forever. Entonces, seguirnos por aquí y como no, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos o suscritas. Y darle a la campanita para enterraros de todos los vídeos que están viniendo. Porque... Martes, viernes, domingo. Mmm. Y venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero de todo, encuentro monísimo el packaging. Pero lo encuentro precioso. También el logo que han escogido. Me gusta mucho que den como énfasis al no make-up. O sea, que la gente tenga muy claro que el maquillaje este no es para ir ultra maquillada, sino para llevar como un aspecto súper saludable, súper healthy y verte bien. Y a la vez, cuidar tu piel. Exacto. Que es como el combo perfecto. Exacto. No es el maquillaje típico de noche, sino más bien yo lo utilizaría para el día a día. Un aspecto radiante, natural y bien. Guapísimas de la muerte y punto. Como siempre. Ya está. Pues ahora también, perdonan, ¿eh? Estamos molísimas. Esto. No estamos guapísimas. Bueno, siempre se está guapa. Da igual si hemos maquillado o no, ¿vale? Vale. Venga, y empezamos por la base. Por la base. Vamos a empezar por la base. Tenemos que decir que en la web hay unos cuantos tonos disponibles para la base, ¿vale? Como hoy ya tenemos un tono bastante similar, yo sé que soy un poco más amarilla porque soy como Homer Simpson, eso lo sabemos. Y encima con el autobronceador, pues de vez en cuando estoy más morenita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que había el tono light y el tono medium, ¿vale? Si no me equivoco, yo tengo el tono medium, ¿vale? Light 2 y yo tengo el medium 3, ¿vale? O sea que es solamente un tono de diferencia, pero en la web, en las fotografías aparecía un tono muy similar. Vamos a ver si realmente hay diferencia o qué. Es buenísimo. Es buenísimo. Además, de cristal, ¿eh? Sí, yo que te iba a decir, digo, uy, ¿esto? Con dosificador, de cristal. Además, muy importante que sepáis que es toxic free, es todo hecho a base de ingredientes naturales, es vegano, es sostenible y es cruelty free. Creo que es muy importante que lo sepáis. No puede haber más free en un producto, ¿vale? Pero es que aparte de eso, yo tengo aquí guardadito el tratamiento que tiene solamente esto, que es la base de maquillaje, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Explícamoslo. Vamos a empezar. Primero de todo lleva ácido hialurónico, que sabemos que nos encanta. ¡Wee! Porque es hidratante, anti-edad y el ácido hialurónico, in my life, forever. Forever and ever. Vale. También lleva aceite de jojoa. ¡Wee! Hidratante máximo. Aceite de chía, antioxidante. Aceite de semillas de uva, que es reparador, y aceite de semillas de camelina, que da elasticidad a la piel. Por favor, probémoslo ya. Venga. Vale. Lo vamos a hacer todo con los dedos, ¿eh? Así como súper rápido, súper... El make-up, no make-up, se pone con los dedos. Y punto. Porque esto es así. Natural como a la vida misma. Vamos allá. Vamos a ver el tono como es. Uy. Vale, ahí lo veis. Vamos a... Vamos a... Uy, a ver. Yo con esto hago, ¿eh? Para la piel. Madre mía. Sí, el tuyo es un poco más doradito. Sí, el tuyo tira un poco más de naranjito. Sí. De naranjita. Vamos allá. Vale, el tono guay. Yo, a ver, yo creo que es porque me pongo... Me pongo el autobronceador, pero creo que es mi tono, ¿eh? Porque... Y además, bueno, lo que puedo ver así a simple vista es que unifica bastante bien. Pero no... Pero es muy light, ¿eh? Exacto. No es muy cubriente. No es muy cubriente. Al final es lo que te está permitiendo. Que al final es un acabado natural. Sí. Si tienes pequitas, se te van a ver las pequitas. Si tienes manchitas, se te van a ver las manchitas. Lo único que va a conseguir es que esto unifica un poco el tono, que las... Que si tienes manchitas no se te vean tanto. Exacto. Pero sí que tiene un acabado de bajo a medio. No, de bajo a bajo. De bajo a bajo porque no es medio. Pero se aplica súper bien, se aplica súper fácil. Me gusta. A mí también, ¿eh? Y ya veis que yo en el día a día normalmente no me maquillo. Nunca, jamás. Pero, no sé, te deja... Sí, jamás la pico voluminosa, ¿no? Y parece que no llevas nada. Sí, sí. O sea, la sensación es nada pegajosa. Me toco y estoy como si no tuviera nada. Sí. Muy guay. Me gusta. A mí también. No sé si apreciáis algún cambio. Yo creo que sí porque yo me lo veo y yo veo que está todo mucho más unificado. Sí. El tono me parece guay. Me parece que es el mío, concretamente. De hecho, o sea que súper bien. De momento vamos bien. Vamos bien. ¡Vuelve, vuelve! Me gusta. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir. Ah, una cosa importante también que quería decir es que no tiene nada de polvos. Todo es en formato líquido, ¿vale? Porque precisamente es un bloque por el tema de los ingredientes que lleva y el tratamiento. Y también para dar el efecto este súper healthy y que quede muy integrado con la piel, entiendo que han preferido todo de formatos líquidos. Así que lo podéis aplicar tanto con los dedos como con brocha. Exacto. Pero bueno, con los dedos al final no perdemos nada de producto. A mí me gusta. Y es súper fácil y rápido. O sea, que súper bien. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo te diría que el Magic Brush. El Magic Brush es el corrector, ¿vale? Exacto. Es el corrector. También aquí cogimos el light. Las dos cogimos el light. Vamos a ver, a ver si no hay mucho contraste. No se me nota mucho. Porque no me gusta que me quede un ojo de panda. Es en formato así también. Cuando lo abrís, tiene como aquí unos pelitos suaves por donde sale el producto y lo podéis aplicar más fácilmente. Vale, primero tenemos que darle que salga el producto. Ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¿Cómo aparece? Así. ¿Vale? Vale, no me quiero pasar. Ya, basta. Hacemos más pinceles. Ah, mira. Bueno. Ahora. Va bien porque puede repartirlo bastante bien con esto. Sí, además es fluidito. Con lo que igualmente no va a ser un tapa de ajena súper cubriente, pero yo creo que te va a hacer como... Tiene el tono clavado para que te ilumine un poco la zona del ojo y te lo difumine. Vamos a probar, va. Con este dedo es el dedo con el que aplicáis mejor todo el tema de... Tanto el contorno de ojos como el corrector, como el tapoje. Es con el que mejor aplicáis todo lo que vaya en esta zona porque es el dedo que menos presión aplica. Y es como más cuidadoso con esta zona que es tan delicada. Muy bien, me gusta. Mira que me cuesta que me gusten correctores, ¿eh? Y este la verdad es que por la fórmula es como súper hidratante. Es ligero. Es muy ligerito. Pero sí que es verdad que da el suficiente tono para que se te vea como la ojera descansada y un poco más iluminada. Iluminada totalmente. A ver, me tengo que acercar porque si no, no me veo. Pero sí, sí que se nota. Se nota. Sí, me gusta. Me gusta porque aparte es lo que hablamos siempre con el tema del tapa ojera. Sí que es verdad que muchos de ellos nos resecan en la zona de... Sí, a mí. Bueno, yo lo expliqué. Es un poco complicado. Y de momento parece, nos lo podemos asegurar porque es la primera vez que nos lo podemos asegurar. Bueno, de aquí un rato lo veremos si hace pliegues y tal. Pero de momento no lo creo. Pero parece, ya os digo que es muy fluido. Y enseguida ya veis que ilumina bastante la zona del contorno de la ojera. Así que, muy guay. Y además es como muy cómodo de poner y todo. ¿Qué lleva esto? Bueno, pues el Magic Brush lleva aceite de abicina, que es hidratante. Aceite de almendras dulces, antiinflamatorio. Y también hidratante. Aceite de soja, que es antioxidante. Betacitosterol, protector. Y escualano, suavizante y avisante. O sea... Guay, me encanta, ¿eh? Me encanta la lista de ingredientes que lleva. Que da muy buena la pinta, ¿eh? Chicas, esta línea. Uy, me veo súper iluminada. No, no, a mí. O sea, mírame. Sí, sí, estamos healthy. Sí, como súper radiante. De verdad os lo digo, ¿eh? Sabéis que no, nosotros no engañamos. No, no, simplemente. No mentimos, ¿eh? Esto es opinión 100% real. Vamos a seguir el tercer paso con el Cheek Boost. ¿Vale? Que es este de aquí, el rojito. Vamos a abrir a ver qué tal. Es, las dos hemos cogido el tono Too. Sí. Too, de dos. Y es exactamente el mismo formato, ¿eh? Pero creo... Ah, lleva esponjita. Exacto. Me encanta este color, ¿eh? Es muy yo. Qué gracioso. Es muy yo este color. Vale. Entonces, la cosa es que es un realzador de pómulos, ¿vale? ¿Entonces no se pone como un contorno? Se pone en esta zona de aquí para realzar los pómulos. No llega a ser bien bien un contorno que va un poco más para abajo. Realmente, bueno, lo podéis usar como es de la gana, ¿eh? Pero está formulado como para ir aquí. Vamos a probar primero con este, a ver qué tal si es mucho... Bueno, porque luego viene el blush. Oye, pues el color a mí me encanta, ¿eh? Qué mono. Mira. A mí el color me gusta mucho. Lo podemos subir un poco más para arriba. Y vamos dándole así toquecitos. Y así lo que hacemos es no arrastrar en el maquillaje que ya llevamos debajo. Y lo movemos. ¿Así? Perfecto. Oye, me gusta mucho, ¿eh? Súper sutil, pero sí que es verdad que se nota y se ve como bonito. Me gusta el concepto. Como jersey. Yo veo como un efecto muy sano. Me gusta. Venga, ha aplicado el Cheek Bust. A ver. Mirad qué veis. Este es el producto que igual os puede causar un poco más de confusión porque no es un blush. Podría ser también perfectamente un blush, pero no está destinado exactamente a esta función. De todas formas, también se usa para pigmentar los labios y pintártelos un poquito. O bien para usarlo como un poco un color así, como una sombra de ojos. Yo voy a probar la sombra de ojos. Yo también. Porque me queda curiosidad, la verdad. Aparte que este tono puede quedar bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué mono! Y lo que sobra, pues... Mirad qué bonito. Encuentro buenísimo. Muy bien, color. Muy bien, me encanta. El Cheek Bust es un descubrimiento. Sí. Por cierto, hay dos tonos, ¿vale? Solamente de Cheek Bust. Que lleva manteca de carité nutritivo, aceite de girasol reparador, aceite de almendras dulces hidratante, aceite de jojoba hidratante y extracto de corteza de magnolia antioxidante. Más o menos, si os dais cuenta, aunque todos los productos hacen más o menos todas las mismas funciones, hidratante, antioxidante, tal, 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 tal. Sí que hay algunos más localizados y específicos, como el contorno de ojos, que era más alisante, cositas más... Bueno, enfocadas para la zona donde van. Pero básicamente es una línea un poco hidratante. Sí, totalmente. Así que, genial. Pieles secas, gracias. Pero, pieles mixtas o hasta grasas, no creo que tengan tampoco ningún tipo de problema con estos productos porque no son excesivamente low ni excesivamente grasos. No. Para nada. Todo tipo de pieles. Venga. Vamos a probar el blush. Nos cogimos las dos en terracota. Sí, porque nosotras no somos muy de rosas, nos gustan más los colores... colores. Es el mismo formato, también tiene la esponjita delante, como antes. Y lo mismo tenéis que apretar para que salga el producto hasta que veáis que la esponjita... ¡Oh! Vale. Es oscuro este, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que me lo voy a aplicar primero al dedo y después... Me da miedo pasarme. Ay, no, es buenísimo. ¿Veis, no? ¿Diferencia? Aquí llevo y aquí no. Sí, sí. Muy guay. Porque es un terracota pero así rosadito, queda como... Como morado. Sí, pero te da un tono así de... De que te ha dado el sol. Oye, yo, como siempre, voy a poner un poco aquí, encima de la nariz, como si viniera yo de la playa, hoy mismo. A mí me gusta. Muy chulo, ¿eh, chicas? Mirad. ¿Veis cómo va cambiando el tono y ya vais cogiendo como colorcito? Muy guay. Me da un poco de miedo al principio, ¿eh? Sí, porque es que sale como muy morado, pero es verdad que una vez te lo pones... Está buenísimo, queda la piel súper bonita, de verdad, ¿eh? ¿Veis? Este es el tono que sale. Vamos a ponernos el rimel. Vamos a ponernos el rimel para que así los ojos ya empiezan a crecer. Yo voy a ponerme un ojo y el otro no, a ver qué tal. Vale, bueno, claro. Empieza siempre por uno, ¿no? Sí, pero pararé antes de enseñarnos dos juntos primero. ¡Ay, qué bueno! ¡Uy, qué largo, ¿no? Es como muy estirado. También pone aquí Sino Makeup. ¡Qué nervioso! A ver, el gupillón. El gupillón mítico. ¡Guau! Es de silicona. Tiene pinta de que va a separar mucho las pestañas. Es así, chicas. Antes de empezar os voy a leer lo que lleva porque creo que es muy interesante, ¿vale? Porque como os hemos dicho, lleva el tratamiento y en este caso, pues súper específico para las pestañas. Tenemos el crambe abysinic, que le va a dar brillo. Aceite de ricino, que estimula el crecimiento. Os hemos hablado mucho. Ya lo sabéis. De la aceite de ricino. Aceite de maíz, que es hidratante. Aceite de oliva nutritivo. Aceite de coco protector. Aceite de semillas de uva reparador. Y aceite de rosa canina elasticidad. Por favor, vamos ya. O sea, también os dice que lo que voy a hacer es separar las pestañas, alargarlas y hasta hacerlas un poquito más densas. Pero que tenéis que ir aplicando de capa en capa para poder modular como de espesas, como de largas y como de todo. Pero vaya, de entrada, uy me encanta. Chicos, sabéis que nosotros tenemos un rímel muy muy favorito. Uy, mira, mira. Pero os tengo que decir. Vale, yo ya tengo un ojo y solamente con una pasada, ¿vale? Este es el ojo con una pasada. Este sin nada. Y yo creo que la diferencia es bastante notable. Vamos a hacer los dos y os lo enseñamos. Vale, chicas, para que veáis cómo ha quedado. Pero la verdad es que flipa, ¿eh? O sea, separa un montón. Las pestañas dejan súper bonitos los ojos. ¿Lo estáis viendo? O sea, en serio. El jetón que os hemos enseñado en el principio no tiene nada que ver, ¿eh? Con esto. Pero es súper sutil, pero se nota. Se nota mucho. Es como, vale, estoy bien. Ya puedo ir a comprar el pan. Joder, uy, perdón. A comprar el pan y a lo que quieras. No, no, muy guay. De verdad, no me estoy... O sea, las expectativas eran, bueno. Y están superando... Sí, la realidad está superando las expectativas que tenían. Yo creo que era muy guay. Venga, y seguimos con el último producto de la línea de Sino Makeup de Cocunat, que es el Bang Balm. Nos mandaron los tres, los tres tonos. Hay un tono peach, hay un tono bling bling y hay un tono strawberry. Vamos a hacer una cada uno, ¿no? Hacemos una diferente. A ver, yo dejaría. Creo que el bling es como súper natural. Ahí va. Creo que el bling bling es el más natural, simplemente que deja un brillo y ya está. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que probáramos los otros. Los vamos a enseñar, los vamos a enseñar. Sí. Para que lo veáis. Este de aquí es el tono strawberry. El blanquito es el bling bling, que sería como el más natural, solamente con brillo. Y este es el peach. Yo probaré el peach y la voy a probar el strawberry. A ver qué tal. Aquí parece muy lila. Ah, vale, el formato es diferente esta vez. No tiene esponjita, sino que con el aplicador de silicona directamente. Al final es un bálsamo hidratante, o sea que lleva manteca de karité y aceite de almendras dulces. Súper, súper hidratante y nutritivo. En principio este huele a fresa, el de merced a melocotón y el bling, que ahora lo pienso oler porque huele a galleta. Sí que huele, ¿eh? Ay, lo hemos dicho al revés. Ahí, lo hemos dicho a la vez. Al tuyo. Uh, sí que huele a melocotón. Ah, el tuyo huele a calipo, de fresa. El mío huele a melocotón, sí. Vale. Hombre, sí que te da el efecto peach en los labios, como un tono así un poco rosadito, pero muy light. O sea, como muy natural, muy bonito. Y ese, a ver, sí, da un tono rosadito. Sí. Más que el tuyo, ¿no? El tuyo es más... No, el mío tira más a naranja y el suyo tira más a rosa, un poco rosadito. Pero muy monos, mira. Y súper naturales. Primer plano, por favor. Y, como no, voy a oler el de galleta. ¿Por qué? Porque, no sé, me apetece oler cómo huele el de galleta. Uy, uy. Mmm, qué bien huele. Pues sí, a ver, échame un poco. ¡Uy, qué bien huele! Guau, sí, huele a vainilla, a galleta, de todo un poco. Es muy, 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 muy... Bueno, pues esto también está bien para el día a día, pues tener uno sin color para hidratar los labios y a la vez, pues... Sí, a ver, que no hace falta que tengáis los tres con uno que veáis que os ve, claro, a favorecer. O el olor que más os gusta. La función en los tres es exactamente la misma. Así que, súper. Bueno, entonces, ya hemos acabado nuestro maquillaje súper, súper natural de Sino Makeup de Cocunat. La verdad, así, primeras impresiones, os tenemos que decir que el aspecto de la cara cambia totalmente cuando ya tenías todos los productos aplicados. Da el efecto que promete que es de saludable, de una apariencia healthy, como una apariencia glow, pero bonita, natural, algo muy natural. Y es verdad que da totalmente el efecto de Makeup no Makeup, o sea, que parece que no vayas maquillada, pero sí lo vas. Totalmente, porque es que te miro de cerca, de muy cerca... Y no se ve la base. Y la base... Ya, yo estaba bien, yo te estaba mirando igual. Y el contorno de ojos, a ver, ¿se me han hecho ruguitas? No, a ver, las ruguitas que existen no se van. Pero es verdad que no remarca acentuadamente. Yo creo que es por todos los aceites que lleva, porque al final es súper hidratante y hace que no se entre el producto en las ruguitas. Estoy contenta, eh. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el resultado y lo voy a utilizar 100%. No, no, yo diría, ya, seguro. Ahora sí. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Es el concepto. El concepto de, vale, si es un Makeup no Makeup, pero lleva un tratamiento en cada producto específico para su función. Y aparte, lo que me gusta es que no te prometen una cosa y luego no. Quiero decir con eso, que no te están prometiendo que sea ni un maquillaje muy cubriente, ni un... No, 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 no. Desde el principio al final, su finalidad siempre es ser algo muy natural y lo cumple. Cumple lo que dice, exactamente. Encima tiene una aplicación facilísima. Sí, una súper línea. Felicidades a la marca y os lo recomendamos muchísimo. Os dejamos aquí abajo todos los links de todos los productos por si os animáis a cogeros alguno de ellos. Pero vaya, ahora más, así en invierno, además de sumas con el uso de la mascarilla, que tampoco estamos maquillándonos muchísimo porque se nos puede aún más irritar toda esta zona de aquí. Creo que es ideal para utilizarlo durante ahora y en verano total, porque en verano... En verano es genial, que estamos morenitas, que normalmente no ponemos mucha cosa. Muy guay, tanto por una época como por otra, de verdad, muy chulo. Os lo dejamos aquí abajo, como siempre. Y si probáis algo, dejédnoslo en comentarios. Bueno, y antes que nada agradecerle a Kogunet que nos haya mandado estos productazos porque estamos encantadas de la vida y más con ellos. Pues sí, claro. Unas cosas espectaculares. Sí, que además también os vamos a dejar, aparte de las links, el link de la web porque tienen muchísimos productos, también para la piel y también para el pelo. Exacto. Tienen muchísimas cosas y así le dais un vistazo. Y nada más, que nos vemos el domingo aquí en nuestro canal y que os mandamos un beso enorme desde Barcelona. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!